¡Uy! ¡Qué bobo, colega Rujeles! ¡Contento! Cada vez que está más fácil cuadrar el mes se reactivó esta vaina por lo de la nueva reglamentación del uso de cascos para los motociclistas. Prohibido llevar dentro del casco el celular y toda la gente lo hace. ¡Tome! Sí, imagina mano la mano de billete que puede entrar por ahí. Y para los disque comparendos aumenta la joda. Año nuevo, tarifas nuevas. Tienen que tener las correas del casco intatas. ¡Sí! Miren, le leo esta belleza. Dice así. En el caso de los cascos con cubierta vacial inferior movible esta siempre debe estar fija en la parte inferior del rostro y asegurada durante el tránsito de tal manera que ofrezca protección a la cara del motociclista. Eso no lo entiende nadie. Y puede ser cualquier cosa una multa. O sea, si compran el casco con esa vaina movible que le echen super wonder porque no lo pueden mover. Parodiando a un amigo uribista. ¡Billete es lo que hay! ¡Sí! ¡Chao, rugeles! ¡Patrullera Castallo! ¡Aliste todos los taloradios y montemos un reten que esto se reactivó! ¡Se puso bueno! ¡Café picante! ¡Café picante! ¡Café picante! ¡Sin railroadigos detalles! ¡Café picante! ¡Café picante!